La policía del área metropolitana de Bucaramanga prende las alarmas con el aumento de algunas modalidades de robo. 23 casos de llamadas millonarias se han presentado en este año 2016 y un promedio de 2 a 3 hechos por día. Están utilizando dos clases de personas vulnerables, que es la empleada del servicio y los adolescentes entre 8 y 14 años. Los llaman y en la actividad que le hacen de llamada intimidan de que su padre, su madre están siendo detenidos en la fiscalía y que requieren inmediatamente plata y les hacen sacar lo que ellos tienen, identificando los sitios exactamente donde tienen el dinero, las joyas. Modalidades de hurto conocidas como el trasteo y el tío tío también se han convertido en un verdadero dolor de cabeza para los santandereanos. El simulan de que va a llegar un trasteo y en el trasteo va unos elementos que tienen un valor, pero que necesitan que lo reciban y que es de propiedades del dueño del apartamento de la casa. El segundo simulan ser un familiar, le llamamos el tío tío, entonces dicen somos un familiar del padre, del dueño de la casa y por ahí se le meten. Y el tercero es el premio, se han ganado un premio, un vehículo, un viaje y logran también incautamente hacer caer a la persona. Por su parte el comandante del gaula militar informó que ya se han realizado 14 operaciones anti extorsión. A la fecha llevamos 22 capturas por extorsión, así mismo tenemos otras denuncias como es el secuestro simple, especialmente menores de edad, de esta situación o de procesos que hemos llevado del secuestro extorsivo, de algunos casos del año pasado, así mismo también llevamos a la fecha, el año 2016, llevamos cuatro capturas. Las autoridades hacen un llamado a la comunidad para que no se suministre información a desconocidos y si reciben mensajes de texto para que realicen algún tipo de giro, reportar el número del celular a las líneas 123 o al gaula 147.